Hola, mi nombre es Georgiana María Tiblica, estudiante del Ciclo Formativo del Grado Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica en los Salesianos Carbanchel. Y a continuación, junto a mi compañero David Sánchez, vamos a analizar el aire acondicionado reversible. Hemos hecho varias mediciones, tanto térmicas como eléctricas, pero antes hablaremos del funcionamiento y los componentes del aire acondicionado. Ahora vamos a hablar de funcionamiento de servicios acondicionados. Los servicios acondicionados usan un fruto de refrigeración que corresponde al recorrido de refrigerantes que se usa en los ciclos de la termodinámica y mecánica de fluidos que están diseñados para transferir la energía térmica entre los focos, desplazando la energía térmica, lo que significa que ya desplazan el calor, que está contenido en uno de sus focos y lo transportan a otro lado con el fin de obtener una menor temperatura en este último lugar. O sea que lo que significa es que los seres acondicionados sacan la temperatura caliente que hay en la habitación y la desplazan a la calle y de la calle meten aire frío en la habitación. Y así es como conseguimos que los seres acondicionados metan frío en nuestra habitación. Y nuestro aire acondicionado, ese tema, no vamos a hablar del tema de calor, solamente vamos a hablar del tema de frío y vamos a explicar también qué tipo de gas lleva, porque tenemos distintos tipos de gases, el nuestro va a ser un R410A, que este refrigerante se usa bastante ya que no es inflamable, es reciclable y se puede reutilizar. Vamos a proceder a explicar los elementos que componen el aire acondicionado. Como hemos explicado antes, esta explicación la vamos a hacer haciendo que el aire acondicionado funcione en modo frío, con lo cual no habrá bomba de calor. Y procedemos a explicarlo. Tendremos dos elementos en nuestra instalación, que va a ser la de la interior, la que va a estar dentro de la casa, que debe presentar frío, y la unidad exterior, que estará colgada de unas escuadras que estarán en el exterior de la vivienda. El primer elemento del que vamos a hablar es el compresor, que es la unidad más valiosa, porque es la que nos va a encargar de comprimir la presión. Como hemos dicho, el compresor estará en la unidad exterior, estará recubierto para que así no pierda temperatura. Y le va a entrar el refrigerante a baja presión y a alta temperatura. Que esa alta temperatura viene porque se la hemos robado al evaporador, que a su vez lo ha cambiado por aire frío para meterlo en la habitación. Y la salida del compresor, como hemos dicho antes, saldrá a alta presión y alta temperatura. La temperatura del compresor no la varía, simplemente varía la presión del compresor. Nos iremos a la condensadora, que es la unidad que está en el exterior, y tiene un ventilador que se encarga de expulsar la alta temperatura del gas refrigerante y así conseguir que esta baje. Porque nosotros lo que queremos es que en la habitación meter aire frío, como hemos dicho antes, y para eso necesitamos expulsar el calor. Y seguimos teniendo alta presión. Y el último elemento que tenemos en la unidad exterior es la válvula de expansión. La válvula de expansión lo que hace es simplemente regular y, como hemos dicho, como tiene el propio nombre, expande, y al expandir sigue teniendo baja temperatura que viene de la condensadora que ha liberado el calor a la calle y consigue bajar la presión al expandir y sigue teniendo la temperatura baja, que es la que mandaremos al evaporador. El evaporador es el elemento que tenemos en casa y es el que tenemos que conseguir, como nuestra casa tiene una alta temperatura, meterle aire frío. Y al meterle aire frío, el calor, se nos lo absorberá el gas refrigerante, que se irá otra vez al compresor, que luego irá a la condensadora y la condensadora expulsará este calor. A continuación hablaré sobre las herramientas técnicas que usamos para el montaje del aire acondicionado y para las medicinas termográficas y el análisis eléctrico. Destornillador Philips es una herramienta utilizada para apretar y aflojar tornillos cuya cabeza coincide con la forma de su punta. En el caso del destornillador Philips se utiliza para ajustar y o aflojar tornillos que tienen una cabeza con una forma de cruz. Destornillador de precisión. También los de precisión son bastante más pequeños, ya que están preparados para ajustar tornillos diminutos. La otra diferencia es que mientras el destornillador normal lo sujetamos firmemente con toda la mano, el de precisión tiene en el extremo del mango un plano giratorio para facilitar su manejo con apenas dos dedos. Guantes de trabajo son equipos de protección individual, EPIs, destinados a proteger total o parcialmente la mano contra un determinado riesgo. El manómetro es un instrumento de medida de presión en fluidos, tanto líquidos como gases, en circuitos cerrados. Mide la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, que tendría el punto más caliente a la salida del compresor, obviamente, y el punto más frío sería la tubilla de cobre que iría a la unidad interior e intercambiaría el calor de la habitación con el frío que lleva el gas refrigerante. Y así conseguiríamos enfriar la habitación, calentar el gas y ese gas refrigerante iría otra vez a la unidad exterior. A continuación hablaré sobre el análisis amperimétrico. La pinza amperimétrica es una de las herramientas básicas en el trabajo de refrigeración, tal y como lo veíamos anteriormente, que nos ayuda a determinar el buen funcionamiento del equipo, así como también algún fallo que pueda presentar nuestro aire acondicionado. Anteriormente venían con pocas funciones y eran análogos registrando las medidas en una pantalla con una aguja que nos indicaban por suposición el valor que registraba. Actualmente vienen digitales con una infinidad de funciones. Para utilizar esta herramienta debemos tomar una sola línea del suministro de voltaje de la parte eléctrica que queramos medir, en ningún caso se deberán de tomar dos. Utilizando un botón tipo palanca que se encarga de hacer abrir las puntas de la pinza amperimétrica y sin tocar el cable que queramos medir solo con cerrarla y dejarlo dentro del área que abarcan ambas partes, estando encendiendo el equipo y colocando el amperímetro de la función AMP y en la escala que sea adecuada a la que lo mediremos. Mediremos. Para realizar la medición debemos determinar el lado positivo y el negativo y colocar la punta adecuada en cada lado. Por último hablaremos sobre las ventajas y los inconvenientes de estos equipos. Una de las ventajas de estos equipos es que tienen menor consumo. Estas unidades de aire acondicionado, reversible, pueden variar su potencia en relación a sus necesidades. Esto hace que el consumo de la unidad se adapte también a esta situación y consiga bajar el consumo eléctrico de una manera muy sustancial. Si esto no fuera suficiente gracias a la electrónica que tiene, ésta es capaz de funcionar siempre en las condiciones óptimas adaptándose al ambiente en el que se encuentra, ya haga mucho frío o mucho calor. Mayor confort. Consiguen llegar a la temperatura de consigna más rápido, aparte de que esto, al poder regular su potencia frigorífica, son capaces de mantener la temperatura ambiente de nuestra estancia de una forma mucho más precisa, ya que van reduciendo su potencia paulatinamente mientras van alcanzando la temperatura deseada. Mucho más rendimiento. Gracias a la electrónica y obviamente al resto de avances de estos años, un equipo de aire acondicionado actual es capaz de conseguir un coeficiente energético mucho mayor, casi el doble de rendimiento y por lo tanto esto significa la mitad de consumo para hacer el mismo trabajo y climatizar la misma estancia. Y por último, estos equipos tienen un mayor rango de funcionamiento y los inconvenientes serían que tienen un mayor coste de reparación y el precio de venta es mayor. Esto ha sido todo el análisis sobre el aire acondicionado reversible y esperamos que os haya gustado el vídeo. Un saludo.